En esta ocasión, aunque ando un poco enfermo Aún Voy a grabar esta canción Del maestro Silvio Rodríguez Que espero que les guste Este Y también espero que me salga Un saludo y también les deseo Una feliz navidad A quien se toma el tiempo de ver mis videos Muchas gracias Y creo que va a ser el último del año Pero Bueno A ver que les parece Gracias Mi unicornio azul ayer Se me perdió Bastando lo dejé Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó No me han querido hablar Mi unicornio azul ayer Mi unicornio azul ayer Se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Si en mil o un millón Si en mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Mi unicornio y yo Hicimos amistad Un poco Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de anillo Pescaba una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul ayer Se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información Cualquier información La pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue Que un horror Se me vaское En la pagaré Se me ha perdido ayer Música Me ha perdido ayer El azáller Muchas gracias Y felices fiestas Nos vemos en el próximo video